Había pensado en decir que esto era como una ampliación o una explicación del vídeo anterior, pero la verdad es que esto era la idea original que me llevó a hacer el otro vídeo. No sé cómo cabe allí. Pongámonos históricos. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Los carros de combate alemán Spanther están haciendo serios destrozos en el bando aliado y nadie sabe con certeza cuántos se están produciendo. Los servicios de inteligencia buscan las cifras de producción para tratar de saber a qué se enfrentan. Según sus datos y estimaciones, en junio de 1941 se estaban produciendo unos 1.550 carros de combate al mes, y esta cifra se mantuvo como mínimo hasta agosto de 1942. Para llegar a estos números, se dedicaron a contar cuántos tanques se encontraban en el campo de batalla y a espiar las fábricas. Por otro lado, los matemáticos que trabajaban en Bletchley Park utilizaron un sistema distinto para estimar la producción. Su idea de partida es que había un dato sobre los tanques que habían tenido en la cara desde el principio, los números de serie. Cada tanque tenía un número que le identificaba y que obviamente se podía utilizar para estimar la cantidad total de tanques que había. Como explicar todo esto solo con fórmulas es un poco lío, he pensado que es mejor hacer dos pruebas reales. Y he salido a la caza de números de líneas de buses y de licencias de taxis en Madrid. En el vídeo voy a hacer la de los buses. Vamos a probar cuatro métodos de estimación distintos. Los dos primeros son considerar que hemos tenido un poco de suerte. Lo que vamos a buscar es la mediana, es decir, el valor que queda justo en el medio. Si el valor está justo en medio, significa que tiene tantos números detrás como delante. Así que el número total será el doble más uno. Vale, ahora, ¿cómo sabemos este valor? El primer método consiste en asumir que hemos tenido mucha suerte y justo la mediana de nuestra muestra es la de todos los buses. El caso es que con esto nos salen 163 líneas. Pero, seamos sinceros, mucha suerte hay que tener para tener el número justo. Así que vamos a suponer que la media de los valores que tenemos es el número de justo en medio de todas las líneas que hay. Con esto nos sale un valor de 187 líneas. Pero sigue siendo bastante impreciso, así que vamos a mejorarlo un poco. Vamos a suponer que nuestra muestra son los valores que quedan en medio del conjunto total. O sea, que nos faltan tantos por contar por arriba como por abajo. Esto lo podemos poner con esta fórmula. Así que ahora nuestra cantidad de líneas de bus asciende a 177. Pero aún podemos afinar más. Y el valor más bajo puede ser una muy mala referencia, igual que el más alto. Sin ir más lejos, con los buses tenemos un valor muy bajo como referencia y eso puede hacer que nos salgan menos de los que deberían. Así que podemos hacer una mejora al sistema. Para hacer esta mejora vamos a usar los huecos. ¿A qué me refiero? A la distancia entre cada valor y el siguiente. Lo que vamos a hacer es calcular los huecos y hacer la media. Vamos a suponer que es razonable que el número siguiente a 162, que es nuestro valor más alto, tiene la misma separación con el siguiente, que sería el último. Con esto nos sale que hay 184 líneas de bus. Y el número real de buses es... ¡Ey, 182! Nada mal para tener solo 7 líneas de referencia, ¿no? Para poder hacerlo con números un poquito más grandes, vamos a probar con las licencias de taxis, que me he ido a buscar unas cuantas por el centro. Vale, con estos números vamos a estimar la cantidad de taxis. Pero como hacer todos los cálculos de nuevo es un poco feo y lento para mí, he hecho un Excel para calcularlo todo así rápido y cómodo. Si eres suficientemente friki como para querer hacer la prueba con buses, taxis o, yo que sé, corredores de una maratón, te dejo el enlace de este documento en la descripción. Con los taxis he sacado que hay 15.723. Y el número real es... ¡El mismo! Y volviendo al principio, ¿cuántos tanques había? Según los matemáticos, unos 246 al mes. Que comparado con ese 1550 de los servicios de inteligencia, aparece un poco broma. Pero el valor real era... 245. Si te ha gustado y quieres más vídeos de ciencia, comparte y suscríbete al canal. Y por supuesto, gracias por verme.